Hola, soy Julieta Fierro y estoy contenta porque hoy hubo un gran evento para niñas. Para niñas que quieren estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, hacer robots, dedicarse a la inteligencia artificial, en fin, al innumerable mundo de las nuevas ciencias aplicadas. Vinieron al Instituto de Astronomía chicas de muchas edades, visitaron laboratorios, fueron a una conferencia que impartí sobre la luz, sobre cómo gracias a la luz que emiten los astos podemos analizarlos. Y ahora están en una mesa redonda aprendiendo de otras mujeres astrónomas por qué son así, si es difícil y es fácil, pero se van a dar cuenta seguro que sí se puede y que cada una de sus mentes puede brillar. El recorrido me pareció muy bonito, muy interesante y lleno de personas muy agradables que me dieron muchos datos a aprender que no sabía. El recorrido me pareció interesante por Frida. Cuando sea grande quiero ser astrónoma para estudiar mejor las constelaciones, los planetas. Me gusta la astrofísica porque engloba el ámbito de la astronomía, que es la observación y las ecuaciones, entonces hace una comprensión más amplia de lo que se puede entender sobre los datos que tenemos y lo que se podría tener en un futuro. Cuando sea grande quiero ser astrónoma porque me gustan las cosas que hay en el espacio. Quiero ser una astrónoma destacada ante todos y evitar los estereotipos de la demás gente de que no uno como mujer no puede estudiar astronomía. Para mí la física se relaciona mucho con la naturaleza y para mí la naturaleza es como la madre de todo. Y gracias a la física sabemos muchas cosas y la física da respuestas a muchas interrogantes que tenemos. Las mujeres sí podemos dedicarnos a la ciencia porque no solo es exclusivamente para los hombres, no debería de haber un rango que nos divida, que clasifique, que cosas son para mujeres y hombres y pues todos podríamos hacer lo que queramos.